La presidencia rotatoria de la Unión Europea está en manos de Hungría y el primer ministro Magiar, Víctor Orbán, está llevando a cabo viajes que primero a Kiev, después a Moscú y después a China y ahora en Mar-a-Lago, en los Estados Unidos, se reunió con el ex presidente Donald Trump y ambos después aparecieron en un video y también en una fotografía. De ese modo, como lo están viendo, levantando los pulgares, como diciendo está todo bien. Este video también se publicó, o un video se publicó con un subtítulo que decía otra parada de la misión de paz, una reunión con el presidente Donald Trump. Recordamos que ha habido algunas críticas por parte de algunos jerarcas de la Unión Europea en la intención de este trabajo que está llevando a cabo Orbán, al que califica de misión de paz. Y es bueno que alguien se esté ocupando de esto de una buena vez. La búsqueda de una paz que no implique la derrota de Rusia o su derrota en el campo de batalla, situación hasta ahora absolutamente improbable, molesta a muchos intereses. Una victoria de Rusia, una victoria oficial de Rusia, implicaría la posible desaparición de la OTAN, señalan algunos analistas. De ahí que Orbán no tenga apoyos entre los dirigentes europeos. De ahí también que a algunos se les haya ocurrido, o a algunos se les haya ocurrido, la idea de sacar a Hungría de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Una Unión Europea que se jacta de defender la libertad de ser un jardín, como lo decía Borrell, pero que para muchos hace tiempo que dejó de ser. ¡Suscríbete al canal!